Buenos días mis tesoros, yo por aquí me levanté con ganas de desayunito torrejas, les llamamos en Cuba, pero creo que se llaman tostadas francesas, así que aquí puse leche, huevo y cacao porque se me acabó la canela, yo no sé qué le pasó a mi canela que no la encuentro y bueno, aquí le puse esto, a mí me gusta con bastante, bastante canela, pero lo que tenía era simplemente un poquito Y aquí tengo entonces pancito, no tenía tampoco el pan que se usa para hacerlo, entonces estoy usando pan de sándwich que tiene que costar como la mitad y creo que tres van perfectas para mí Y ahí ya están los tres, lo que me quedó se les fue por encima, yo que pensé que no absorbía este pan, como que absorbe bastante el líquido, vamos a ver cómo se ve, todavía se ve súper clarito Hoy es domingo mis amores y como ustedes saben los domingos comemos con mi suegra y todos juntos, entonces vamos a comer aquí en casa, pero es temprano todavía, entonces toca horario de desayuno Yo estoy acabada de levantar con esta cara demacrada, pero esa es mi cara de los domingos, los domingos, ay que rico, yo siento que me relajo demasiado los domingos Ahorita quiero hacer una locura, quiero pasarme la plancha en las extensiones, probando la nueva plancha que no he probado, entonces como que quiero hacerme eso ahorita Voy a desayunar y recoger un poco la casa, así quedaron estas tostadas desnutridas, pero miren que bonito se ve, le voy a poner gotitas de chocolate por encima Para que se vean más cute No sé Vamos, vamos, yo pensé que iban a ser más grandes, pero no, están súper desnutridas Ok, creo que es suficiente, y le voy a poner miel, obviamente, porque no tengo jarabe, no, todavía faltan chocolates por aquí, my book Ok, ok, no quiero que me entre un bocado en la boca sin chocolate Dios mío, mi locura de en plena mañana Y ahora sí, vamos con un buen chorro de miel Vamos, vamos, vamos Miren eso, Dios, oh Obviamente aquí un jarabe es mucho mejor y me salí por donde quiera Ay, pero qué rico, qué deli, qué sabroso Buen apetito, mis amores Por aquí un poco del menú de hoy, miren, mi suegra preparó Uy, ok, se mojaron Mi suegra preparó lasaña y ahí está cocinándose en el horno Ahora sí lo pueden ver mejor Es pequeñita porque como les digo, es simplemente mi suegra, mi suegro, mi esposo, yo, Michael O sea, nosotros simplemente Y por aquí yo preparé ahora mismo papas Con mayonesa y especias para papas Sal y bueno, todo lo que lleva Y también carne, pero la carne la vamos a hacer en la chimenea Ya después se las muestro Tengo aquí a mi, a mi corto La carne La carne la vamos a hacer en la chimenea y eso lo va a hacer mi esposo Yo me encargué de las papitas Hoy se habla solo de comida porque el domingo, como les digo, aquí se come bastante también Y Michael quería que les dijera que la mesa la puso él Es verdad, le puso todo Todo lo puso Michael Así es que todo lo que ven aquí Lo hizo aquel niñito que ven por allá Todo loquito Él puso toda su mesa Gracias papi Dice que quería ayudar Y bueno, se puso a poner la mesa Ahora sí, buenos días mis tesoros Bueno, buenas tardes en realidad Porque ustedes vieron que almorzamos y todo Ya se acabó la fiesta, tengo una llenura yo tremenda Y ahora aprovechando que no voy a hacer nada del día de hoy Yo que estoy así moviéndome los pelos porque vamos a hablar de pelo Es que ayer me lavé estas greñas mis amores Y miren como están, están así Bueno, como siempre están ellas Que simplemente las lavé, no las terminé de secar muy bien Y me fui a dormir así Y ahora se secaron prácticamente completas Y quiero aprovechar que el día que fui a Roma me compré esta plancha Ustedes creo que se las mostré en un vlog Pero jamás lo sé Porque yo nunca he planchado este cabello Y no quería perder esa primera vez Sin mostrárselos a ustedes Como va a ser la primera vez que voy a planchar estas extensiones Dije Ok, vamos a hacerlo en el canal del vlog Ya que les dije que por aquí les estaba destruyendo la plancha Y necesito una tijera para acostar esto Dios, vea Ni siquiera la abrí antes de ponerme aquí a hablar Déjenme ver si lo puedo romper Yo de vaga De vaga Déjenme ver si lo puedo romper y como quiera necesito la tijera Ah no Sí Nada mis amores ¿Qué les puedo decir? Michael por ahí anda Ahora se fue para el baño Fue a hacer sus necesidades Pero estaba ahí en la cocina Él estudiando para Unas cosas que tienes que aprender para mañana en la escuela Que le van a hacer una interrogación Entonces tiene que aprenderse algunas cosas Y ahí estaba él estudiando Y ahora fue al baño Ignoren ese rumor que hay aquí Que este baño es como un paranormal Cuando yo entro a este baño Siempre empiezan a hacer unos rumores tremendos Bueno, en realidad siempre hacen rumores Pero bueno, no puedo hacer nada Es aquí el más grandecito Donde puedo hacerme esto y grabarles Porque el otro es bien pequeñito No van a poder ver absolutamente nada Ok Aquí está la planchita Es más grande que la que yo tengo Miren, no ven La que yo tengo es esta de aquí Es súper pequeñita En relación a esta Entonces es la que yo uso para mis pelitos delante Que son bien cortitos Llegan como que aquí Pero para estos pelotes Necesito una más grandecita Que será esta de aquí Que la compré en una piendecita en Roma Esta es la marca No me costó tan cara Costó unos 36 euros Súper baratita Digo yo para una plancha ¿No? Entonces Aquí la voy a conectar Mientras tanto me voy dividiendo El cabello Les digo Hace años Yo no sé de lo que es pasarme la plancha Porque es que hace años Que yo no me hago esto En mi vida Yo nunca me paso la plancha Me gusta llevar a esperar así todo loco Siento que se me ve mejor así todo loco Digo yo Ah por otra parte mis amores Quería agradecerles A todos ustedes Por los comentarios tan bonitos Que me dejaron en el video anterior Donde les anuncié Hablo bajito Que Michael está ahí al lado En el otro baño Donde les anuncié Lo que les anuncié Y aunque no les dije La gravedad de la cosa Ni les expliqué los detalles Me desearon muchas buenas vibras Y todo Así que les agradezco muchísimo No quiero estar Deprimida y nada O sea Quiero tomar todos los consejos Que me dieron Y confiar en el señor Y nada Positivas ¿No? Positivas Y para eso estoy haciendo este video Así que vamos a mantenernos positivas Pero simplemente quería darle las gracias A todos ustedes Por las buenas vibras Las buenas, buenas Buenísimas vibras Que me mandan Por otra parte Mientras se calienta la plancha Les cuento Porque hoy va a ser así este vlog No es nada interesante Les cuento que El mueblecito de Ikea Está aquí Ya lo puse por aquí arriba Y todavía no he organizado Las cosas del cuidado de la piel Para nada Todavía está todo aquí En ese otro mueblecito Que yo tenía Aquí lo estoy mirando Me llegaron también Algunos productos Aquí están ¡Uh! Algunos productos más Siempre para el cuidado de la piel De Makeup Revolution Miren eso Está lleno De productos Para El cuidado de la piel Y también tengo que organizarlos Allá adentro Está fuera de la caja Porque ya no tengo donde ponerlo Entonces Si yo sí tengo que hacer eso Y les prometí que se los iba a hacer Pero no lo he hecho Entonces Ya no les quiero prometer El día Sino que Si les prometo que cuando lo haga Se los voy a grabar Aunque no esté vloggeando Y ustedes lo verán Porque ya se los había prometido Pero no sé cuándo lo haré Y estoy viendo una novela coreana Yo soy fanática De las novelas coreanas ¿Dónde se enciende esta cosa? Dios mío Ahí estoy yo viendo Una novela coreana Mientras me hago esto Así es que aquí la pongo Michael Aquí está Michael Miren ¡Hola! Ahí también hay que pasarle la plancha Y que estos rizos Miren esos rizos Sentimos que yo estaba hablando con la abuela Porque yo sentíbo ¿Vas a hablar español? Ah, porque cuando me escucha hablando español Dice que parece que estoy hablando con mi mamá Con su abuela Él siempre Cuando me sienta a hablar español Dice Ah, está hablando con la abuela Y viene corriendo Pero no Estoy hablando en el blog Que también es en español Para variar Voy a aprender todavía Lo que te falta de la escuela Mientras mami se hace la plancha ¿Ok? Ajá Apréndetelo rápido Para que puedas ver una película Porque él sabe Mis amores Si no se aprende las cosas No puede No hay nada de juego Ni de películas Mami Tranquila Ok Ok Llegó la hora de la venta Yo no sé a qué temperatura está esto Pero Allá vamos Ay Dios mío Yo no sé ni pasarme la plancha ¿Y esto qué es? No ha cogido nada Yo no sé ni cómo se pasa la plancha Yo creo que eso está bajito Mis amores No es como para este caballero ¿Qué va? Hay que subirle más al O es mucho pelo Ayúdenme Please Ok Voy a subirle más a la temperatura Está en Ah Pero es que estaba en uno Mi amor Yo la voy a poner en cuatro Que es la última Estaba en el uno Ahora la puse ahí en el cuatro Ok Esperemos de nuevo Porque es que esto está igual Está igual Niña no te caigas Creo que esta plancha no sirve No sirve O sea O es este cabello Que primero tenía que hacerle Con Ay sí Me hay porque De la boca Yo creo que este cabello Primero que tenía que hacerle Un poco de cepillo Y Y secador Como para estirarlo un poco Y después la plancha No el problema es que tengo El cabello mojado O sea Más arriba voy Y más mojado Lo siento Y que es que Ayer yo no me lo sequé muy bien Y pensé que ya estaba seco completamente Pero no Tengo el cabello mojado Entonces es difícil así Voy a tomar un poco la secadora Me lo voy a secar De nuevo Y vamos a hacer un segundo intento Pero miren Como con cuatro o cinco pasadas Igual lo logro Pero obviamente Con el cabello mojado Voy a terminar hasta mañana Y no me va a coger tanto La plancha Ahora sí Es un cabello Completamente seco Y tendría que Empezar Desde el inicio Ahora sí Mis tesoros Ya tengo el cabello seco Ya regresé A la trencita Y a esta cosa Puse la luz Porque ya se había ido La luz del día Tristemente Entonces creo que ahí se ve mejor Y miren, miren Y ahora sí que es más fácil Obviamente Porque el cabello seco Es más fácil Bueno mis amores Así ha quedado Este lado Ay Dios mío Tengo la mano Que me duele Y siento que no ha quedado Tan bonito No sé Lo veo muy feíto El pelo así Es que ya no estoy acostumbrada A verme con el pelo así Alisado Entonces no sé Lo veo como que feíto Y no siento que ha cogido Mucha plancha Pero bueno Este pelo es bastante rizado Entonces creo que Es bien rizado Creo que se tenía que hacer Algo primero Para si lo querías Así bien Misito Pero como yo estoy experimentando Me va bien así Como está Miren, no ven Él es muy rizado Y siento que sí O sea La diferencia como que está ¿Ustedes qué dicen? Siento que se ve la diferencia Este está rizadito Obviamente ya cuando termine Con todo el cabello Le voy a dar una forma así A la punta O para adentro O para afuera Vamos a ver después Al final Qué forma le doy Pero como que la plancha Nos ha funcionado Ay Dios mío Vamos a ver cuánto nos dura Eso sí que me duele la mano No sé No sé si voy a poder terminar Este helado O mojarme de nuevo el pelo Para tenerlo rizado Porque me duele muchísimo La mano Bueno mis amores Así fue como quedó El cabello Ahí le estuve aplicando Un poco de aceitito O protector Creo que se llama Bueno Después que te pases la plancha Veo que la gente se aplica Eso Entonces así Fue como quedó En este lado También es súper cansada Me duele la mano No sé si quedó tan bien Siento que todavía hay partes ¿No ven? Que les falta como que Un poco de plancha Pero para hacer la primera vez Después de tanto tiempo Los perros no me dejan Hablar Siento que quedó bastante bien Miren las puntas Las estuve doblando así Hacia adentro Déjame ponerle un poco También a las puntas Porque siento que las puntas Estas mismas Necesitan Manutención Manutención Ay Dios mío Bueno sí Ahí están Las puntitas Que las puse así para adentro Para que se viera más o menos Para que no queden así Todas flechudas Y miren así quedó En la parte de atrás ¡Suscríbete al canal! Bueno yo feliz con mis Mis tres greñas Mis tres greñas estiradas Es la primera vez que les digo Que lo hago Entonces me siento un poco extraña No creo que lo voy a tener Por mucho tiempo Porque o sea Es demasiado trabajo Es demasiado trabajo para mí Yo me conformo Con mojar mi pelo Y tenerlo guisado Y ya Es súper fácil Rápido Y siempre estoy lista Pero bueno De vez en cuando Siento que está bastante bien Mira Siento que se ve muy bonito Y esto resalta como que más Que con el cabello rizado Se cubre siempre Me gusta este look Tendría simplemente que ya me ha Conestacar un poco de maquillaje Estas cejas No sé Pero sí Como no voy a ir a ningún lado Todo esto fue Por gusto Porque yo no voy a salir Porque yo no voy a salir ahora Simplemente voy a estar en casa Pero no sé Siento que me gusta Déjenme dicho obviamente En los comentarios Cómo me quedó Claro que no quedó Perfectamente bien Le falta como que más Pero yo me canso rápido Entonces No estoy para darle Y darle mucho tiempo Las puntas sí me gustaron Porque cuando las pongo Para adelante Miren Cuando las pongo así Para adelante Como que quedan así Para adentros Espérense Ok No me han quedado mal Así como que para adentro Entonces sí Me gustaron Eso era todo Mis amores Lo que les iba a mostrar En el vlog del día de hoy Porque como les digo Esto me lo hice para nada Porque no voy a salir Para ninguna parte Voy a quedarme en casita Como bien les había anunciado Les gustaría que me lo hiciera Más seguido Así para el día a día Si mis amiguitas me ven Me dicen ¿Qué te hiciste? Porque yo nunca me hago La plancha Déjenme dicho en los comentarios ¿Qué les parece? Si me veo mejor así Déjenme ponerme así en pose Así O con el cabello Rizado Porque es que Estas extensiones Tienen bastante cabello Entonces Es difícil siempre de peinar Con todo y eso Con la plancha Se ve bastante cabello No se ve como que poco Entonces Imagínense Ya ustedes las han visto Cuando son rizadas Son muchísimas Nada mis amores Yo me despido por el vlog de hoy Que adelante están El señor privado y Michael El señor privado y Michael Que están destruyendo una casa Con el juego Entonces Nos vemos en el vlog de mañana Espero que les haya gustado Yo estoy feliz Voy ahora En casa de mi señora Para que me vean Ella se va a asombrar Porque ya sabe Que yo nunca me hago la plancha Y nos vemos entonces En el vlog de mañana Chao Chao